Bienvenidos a mi canal Fuera de Cancha y hoy los voy a llevar a mi entrenamiento hasta el barrial. Saludos Cristina. Hola. Ya se subió la reina, la princesa. Voy manejando el camino al barrial. La verdad creo que hoy sí va a ser un entrenamiento muy fuerte y está el sol para morir. Estén atentos y les voy a estar platicando más sobre mi aventura en este entrenamiento. ¿Verdad que sí Cristina? Sí, mucho fuerte. Gracias Diana por ser mis manos. ¡Vamos! Para los que no sepan llegar al barrial, es muy fácil. Es todo derecho, ¿verdad Cristina? Sí, todo derecho. Todo derecho. Cuando se despegue, ya está listo. Por ejemplo, en estos caminitos hay señales establecidos para llegar al barrial. ¡Ay, qué interesante March! Cuéntamelo todo. Vamos llegando aquí a las instalaciones del barrial. Como pueden ver, aquí está la entrada principal, pero nosotros entramos por la entrada secundaria que ahorita les voy a enseñar, porque ahí están nuestros vestidores. Aquí vamos entrando, ya por fin, sanas y salvas al barrial. Llegando aquí a las instalaciones, la Diana. Cris, ¿cómo te sientes de pertenecer al equipo de rayadas? Muy bien, estoy muy contento con todo. Perfecto. ¿Cuál es tu palabra favorita en español? ¡Guacala! ¡Guacala! Perfecto. Oye, ¿y qué tan alta eres? Mido unos 78. Perfecto. ¿Y tus chimichangas? Está allá. ¿Y por qué chimichanga? Porque son muy bajos. Y es mi chiquita, sí. Es mi otra favorita palabra. Perfecto, Cris. Saluda a toda la afición. Adiós. ¿Qué tal, Cristina? ¿Estás lista? ¿Lista para entrenamiento? Sí, estoy lista, pero se está haciendo mucho calor. ¿Calor? 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 Sí, calor, un chingo. ¡Diablo, señorita! Mira al cielo. No hay clouds. ¿Quién es tu favorito jugador? ¿Jugadora? 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 Sí. ¿En qué? ¿México? En todo el mundo. ¿Qué pregunta tan difícil? ¿Qué es una inspiración? Yo. Creo que Rapino. Yo. Megan Rapino. Me acuerdo. Ella. Rapino. ¿Por qué? Porque... Pero yo también. Todo lo que hace lo cumple. Todo lo que hace lo cumple. Tiene mucho verbo, pero lo cumple en la cancha y creo que a esas jugadoras le debes respetar todo lo que hacen. Crack. Crack. Tú también. Crack. Tú, crack. Siempre me doblo las calcitas hasta abajo para no quemarme más con este sol de infierno. Sí. Es chimichanga número uno con dinero. Chimichanga número dos con mango. Y chimichanga número tres con... Con... Con licos. Es colicos. Un nuevo... Un palabra nuevo para mí. Esta es la razón por qué le digo casco. Vean cómo de ti esto está esto. Mira. O sea, es mi casco. No sé si alcanzan a percibir, pero hay un arco iris. Se ve precioso. Nani. Nani, Nani. Nani. Voy a llenar mi botella de agua. ¿Qué vas a tomar hoy? Agua. Hidratarte bien. Como siempre. Como debe de ser. Hace calor. Demasiado. ¿Qué día es hoy? ¿Martes? No. ¿Miercoles? No. Toma. ¡Viernes! ¡Miercoles! Sigue. 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 Pausa, va. Dale 8. Si sienten que se encorban, ya no bajen más. Cuando quedan derechitas. Derechitas. Los brazos, de preferencia, que no queden totalmente extendidos. Un poquito flexionados. Les va a ayudar con la postura. Amigos, ya acabamos de entrenar. Ahorita estoy en terapia porque me duele horrible el cuádricep y la rodilla. Y aquí tengo estos magos que me están ayudando a recuperarme al 100%. ¿Verdad, Kessido? Sí. Saludan a mi canal. ¿A tu canal? Sí. Manu me está descargando. ¿Verdad que sí, Manu? Correcto. ¡Duele horrible! ¡Ahhh! 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 ¡Me duele! ¡Ahhh! ¡No, me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¡Ahhh! Es hora de irme con Shai Está hinchida mi máscara Que me acabé de dar la doctora Mira Manu ¿Qué está haciendo? ¿Qué? Explícales ¿Qué me estás haciendo? Estamos relajando el coa ¿Por qué? Porque antes de tanto Patear y correr Te tienen que cargar Deme Lele Lele Me están a punto de hacer función seca ¡Ayúdame! La web está a punto De meter esa aguja En mi rodilla ¿Ya ha hecho la aguja? Sí, me echena un poquito Así Oh my goodness Ok, te va a molestar Te aviso Ok Voy a mover la aguja Y voy a movilizar La voy a dejar La voy a volver a movilizar Y después la voy a retirar Está bien ¿Se va a perder mucho? Oh, oh Sí ¿Aquí, verdad? Uh, bajada Oh No, Dios No, Dios No, Dios Por favor, no No Como pueden ver La voz no me quiere Me clava agujas en mi rodilla Oh Baja el pie Baja la pierna Baja la pierna Baja la pierna Ah No 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 Tengo que confesar que sí duele Pero vale la pena Porque la voz me dice que me va a ayudar Entonces si ella dice que me va a ayudar Es porque me va a ayudar Confío en la voz Espero que me vaya bien Ya nos vamos aquí de las instalaciones del bar real ¿Cómo te sentiste, Cristina? Muy bien Qué bueno La práctica es muy buena y fuerte Perfecto Pues muchas gracias por ver este canal Recuerden de darle like, comentar y activar la campanita para que les lleguen las alertas Nos vemos en el próximo episodio ¡Adiós! ¡Son los mejores! ¡Suscríbete al canal!